Buenos días a todos. Para mí es un día estupendo hoy porque pongo en marcha el canal de YouTube de Bachaterus. Espero poder llegar a muchísimos de vosotros, espero que disfrutéis de todas nuestras publicaciones. Pretendemos ser los más neutrales, los más completos, los que tengamos un abanico más amplio de información, de vídeos, de directos para ofreceros para que estéis muy unidos a todo el mundo de la bachata. Pedidme por privado lo que os guste, lo que queréis y así iremos mejorando. Pero muchísimas gracias porque la razón de existir es vosotros y gracias a vosotros creceremos. Nos vemos en las redes.